y hola amigos y amigas de youtube buenos días buenas tardes buenas noches aquí les traigo un nuevo vídeo aquí les traigo cómo instalar la pcp 24 de emulador pcp bueno lo siguiente que vamos a hacer descargar los archivos buenos de todo eso los links bueno pues si acaso como van a quitar aquí tenemos aquí como ven aquí está el juego vamos a darle extraer aquí aquí tenemos que esperar tenemos que buscar la de textura y la saberata también y también una cámara bueno aquí tenemos que buscar tenemos que hacer sí siguientemente en los mismos pasos tenemos que buscar acá bueno que no confundo mucho aquí bueno aquí está la textura aquí ahora les trae también bueno aquí yo sinceramente paso el vídeo porque también demora un poquito los minutitos ahí ah bueno aquí vamos a buscar la carpeta que traemos del juego de la sabedad de la textura bueno aquí tenemos uno aquí tenemos el juego vamos aquí extraer pero vamos a darle corta pues sí perdón y buscar en una la carpeta de pps de usted ahí como ven aquí está es esta esta de aquí como ven bueno yo le puse pps pero bueno aquí está la carpeta de pps y aquí tenemos donde dice la carpeta gamme aquí la pegamos ahí la pegamos sinceramente donde dice la carpeta gamme aquí la pegamos bueno vamos con la textura bueno esto no es no hay nada pues sí perdón aquí está esta de las carpetas estas son las carpetas verdaderas vamos a buscarla aquí como ven es este desde la textura vamos a darle cortar y vamos a buscar la carpeta y vamos a buscar la carpeta de pps aquí como la carpeta de pps aquí vamos en saber data y esto bueno bueno aquí vamos a pegar esta de data primero perdón se me confundí pero bueno aquí que pegamos la carpeta de saber data bueno ahora vamos a buscar la textura vamos a darle corta aquí vamos a buscar la pps y aquí vamos a buscar la textura y aquí le pegamos aquí debemos que esperar sinceramente una vez ya está copiado ahora vamos con otra carpeta de cámara cámara secana ahí lo tiene ahí lo tiene la otra esta de aquí vamos a copiar corta vamos a pegar la carpeta de pps vamos aquí aquí le pegamos ya está ahí ahora sí vamos a entrar en el juego bueno aquí lo siguiente que vamos a hacer buscar aquí tenemos que buscar la cárcel le pide esto vamos a buscar la carpeta de pps bueno aquí vamos a buscar la carpeta pps bueno aquí tengo yo aquí vamos a darle en pps y aquí le vamos a permitir aquí abajito aquí está celeste le permitimos bueno y si lo sale esto de aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo que vamos a abrir aquí vamos a abrir bueno y como ven me ha funcionado me ha funcionado y como ven ahí tenemos que esperar como ven tengo este de aquí bueno aquí sale el modo bueno la textura sinceramente te le pondrán ahí hay un problema sinceramente bueno voy a enseñarle que ahí están todos los jugadores de ahí voy a enseñarle el 4 ya no me sé que hay cero ahí para que vea que de esta de este año como ven como ven en consiga es actualizado así como mod así la pps así psg-19 actualizado del 2014 actualizado del 2024 así z bueno así es sinceramente primera vez traigo este de aquí este contenido sinceramente bueno como ven vamos a poner machete inerte y el ches y bueno yo soy machete inerte y aquí tenemos aquí bueno aquí están todos los jugadores de talganacho pero nana el copano se llama el que parece a hala y raifo también está ahí y otros jugadores también nuevos como ven ahí están ahí sinceramente ya está todo bien también los gráficos uno para ahí para poder jugar para entretenerse lo que le gusta son los mantes de fútbol les gustan esto estos contenidos y estos juegos bueno sinceramente si la pantalla le sale como al revés sinceramente a mí es porque no pude regresarla bien bueno ahí está la plantilla mía y ahí sale la plantilla de Chessy también y ahí están ahí están ahora vamos a jugar ahí ahora vamos a repensar bueno vamos a comenzar bueno voy a ir a pase a ver si realmente vamos a correr bueno perdón si sale esta notificación vamos a seguir simplemente bueno adelantado hacemos un adelantado vamos a seguir bien vamos a quitar vamos a quitar vamos a ver aquí vamos a ver si le quito bueno y si quitamos ya vamos a quitar el repase aquí vamos a darle a este nuevo a Kossi Mahalan supuestamente que me la tapa bueno eso es todo ya 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 ya